Bueno, bueno chicos, como seguramente muchos no le estáis siguiendo la pista al Total War Far out ya, no os habréis enterado, pero ya han sacado el DLC de la sangre y a Creative Assembly se le ha ido completamente la bola, tío. O sea, es yo creo que la única vez en que creo que ha merecido la pena los 3€ que hay que pagar por el pack de sangre por la cantidad y calidad de las animaciones que han metido. Pero es que se les ha ido la cabeza porque es hiper gore, o sea, siempre ha sido bastante gore el tema de la sangre en los juegos de Total War, pero nunca en las animaciones, simplemente las unidades explotaban o salían salpicaduras de sangre en los efectos y tal, pero no había animaciones directamente super gore. Sin embargo, en esta ocasión son super explícitas y como metáis la cámara en directo, no solamente veréis un montonazo de animaciones descuartizando gente y saliendo de la sangre ahí por todos lados, incluso las rajas en el cuerpo de los enemigos, sino que además los propios ríos, como veréis, se manchan de sangre y hace que todo fluya, o sea, es espectacular. Así que no pudiendo contenerme a ello, he tenido que comprarme el DLC y lo vamos a probar ahora mismo, a ver si esto que han enseñado en el tráiler es verdad, porque desde luego es un espectáculo y creo que puede cambiar muchísimo la estética del juego e incluso poder convencerme para hacer una nueva campaña o al menos jugar nuevas batallas si lucen así de impresionantes que esto parece, madre mía, el mismísimo Doom. Muy buenas, ¿quieres pagar menos por tus juegos? Yo y más de 6 millones de personas hemos ahorrado en juegos de acción, deportes, RPG y estrategia, entre otros, gracias a Neva. Descarga su aplicación o entra a la web, que está disponible tanto en España como en Latinoamérica. ¿A qué esperas? En Neva, tus juegos al mejor precio. Bueno chicos, pues estamos en la batalla y como podréis ver, la cosa luce impresionante, porque la verdad es que Creative Assembly no ha dejado, y eso se lo tengo que reconocer, no ha abandonado el juego. Creative Assembly ha seguido trabajando en el faro y ha cambiado muchísimas cosas, algunas incorporaciones que ni siquiera se están mencionadas en las notas de los parches que han ido sacando, pero la verdad es que el juego luce de maravilla y cada vez mejora, al menos a nivel gráfico. A nivel de jugabilidad, pues le fallan algunas cosillas, sobre todo en las campañas, pero creo que en las batallas la verdad es que ha logrado llegar a un nivel más que decente. Llevamos aquí nuestros ejércitos, vamos a ver qué tal fluye la sangre, porque como podréis ver, el oponente Ramsés nos espera al otro lado con sus propios banners intentando cruzar el río. Vamos a ver qué tal podemos defender esto y hasta dónde hacemos que efectivamente las unidades enemigas puedan caer y sufrir daños a base de nuestros proyectiles y nuestras espadas. En todo caso, chicos, vamos a lanzar este grupo, que va a ser que va a combatir, entonces lo vamos a poner al flanco. Tenemos carros también, estos carros pueden ser absolutamente destructivos, por lo que he visto en el trailer hacían unos estragos brutales en las filas enemigas y bueno, pues vamos a intentar ponerlos ahí a buen uso para intentar destrozar las filas enemigas. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Los lanceros, los jabalineros, los proyectiles donde los tengo, por aquí, ¿vale? Los tengo para que cuando empiezan a cruzar, empiezan a hostigar. Vamos a ver, nosotros los podemos lanzar un poquito para que tengan mejor tiro. La verdad es que se ve bonito este juego, ¿eh? Esto es uno de los logros que tuvieron. Han logrado un muy buen estilo artístico, yo creo, que con el faro. Este juego, la verdad es que a nivel artístico, tiene un muy buen apartado. Vale, vamos allá, vamos a ir avanzando nosotros porque los quiero interceptar en medio del río, básicamente. Para poder ver un poquito la sangre en el agua. Así que vamos para allá. Mira, mira cómo se va tiñendo el agua. Tienen los efectos de salpicaduras típicos del Shogun 2. Vale, vamos a entrar con todo aquí abajo también. Y por aquí, por ahora, vamos a aguantar la línea. Porque necesito que los jabalineros primero le den a estos tíos. A ver... Vale, están ahí con el barro mezclándose. Vamos a ralentizar la acción porque quiero ahora sí poneros las animaciones, ¿vale? A ver qué tal se ve. Mirad ahí todas las animaciones de combate. Por ahora están en el río, lo cual va a ser un poquito difícil de verlas. Vamos a ver qué tal en las zonas donde no estén tan metidos. Como aquí. Vale. Sí, sí, hay impactos de sangre, ¿eh? Lo que pasa es que esos tíos no están en bolas. Pero cuando pegan sí que se ve el impacto de sangre. Lo que no he visto por ahora es descuartizaciones. Imagino que por aquí en el flanco las veremos más fácilmente. Está muy bien representado, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Lo del agua está muy guapo, tío. Fijaos ahí cómo se va tiñendo todo el río de rojo. Eso está muy impresionante. Déjame ver si puedo meter aquí unidad. Uy, me han llegado los proyectiles. ¿Cómo? A ver. Vamos a coger a estos e interceptamos ahí abajo. Estos otros por aquí. Estos que refuercen el centro. Y esto es lo mismo. Vamos a ver. Distintas animaciones. En este caso estamos lanzando esta vez a lanceros. A ver. Ah, no, son espadachines. Vamos a ver si en la entrada vemos alguna animación diferente. Aquí llegan nuestras filas. Vale. Hacen cargas y puntadas. Las pequeñas estocadas ahí que lanzan en la carga. En esta zona, ¿cómo vamos? Vamos a ver si conseguimos aquí también algún buen vistazo a animaciones. Sabéis que este juego tiene una mezcla de animaciones sincronizadas y animaciones no sincronizadas. Con lo cual hay algunas que van a ser espectaculares y otras que no tanto. En función de si lo están o no. Ahí llegan los maceros. Esto es aplastar cabezas, tío. A ver. A ver. Hay animaciones sincronizadas, pero no muchas. Es la pena. Yo creo que esto se podría tocar. Hay algunos mods, creo, además, que ya lo hacen. Mira, mira. Ahí le han descuartizado el brazo. Ahí sí. Con la espada esta. La cimitarra esa que usan. Creo que hay mods que se pueden usar para cambiar eso. Y yo creo que sería uno de los mods a tener en cuenta, ¿no? Para que se pudiese añadir más probabilidad de hacer daño, descuartizaciones y todo esto. Vale, vamos a entrar con los carros. Por el centro. Vamos a meterlos por aquí. A ver la play. Y vamos a la carga para que lo veáis en tiempo real. Que va a ser espectacular. Vamos allá. Aquí vienen los carros. Madre mía. Vale, bueno, pues vamos a irlos moviendo. A ver si podemos darles la orden ahora de atacar arriba. Para que no se queden quietos. Sabéis que los carros no se pueden dejar nunca quietos. Hay que tenerlos constantemente en movimiento. Y cuando entran por la espalda es cuando son mortíferos. Le destrozan absolutamente todo. Vamos allá. Nueva carga. Vale. A ver, no pueden porque está atascado alguno me da. Vale, se han soltado ya por fin. Perfecto. Pues tenemos la carga libre. Iniciamos la carga. La verdad es que le añade. O sea, lo de la sangre le añade siempre a la ambientación en los Total War. Parece una tontería y no lo es. O sea, cambia muchísimo la estética del juego. Fijaos aquí. Si quitamos simplemente la cámara, incluso a larga distancia ya vemos todo el rojo ahí en los ríos y tal. Fluyendo además en la misma dirección que el agua. Eso está bastante guapo. Vamos a poner aquí la cámara a lo bajo. Vale, estos son lanceros. Vamos a ver si tenemos algún arma aquí de élite de espada. Esta de aquí. Vale, vamos a meterla. Vamos a traerla por aquí. Pero esta sí que puede descuartizar porque tiene la cimitarra. Las salsas también lo hacen. Lo que pasa es que no son muy buenas. Y el daño que pueden hacer es relativo. Vamos a la carga. Madre mía, tú. Menuda sangre. ¿Qué es esto? Hostia, que se me ha ido la cámara. Espérate. ¿Dónde tengo aquí? A esta mujer. Vale. ¿Pero qué pasa? Me está mandando por otro lado. Ahora. Vamos a ver si con la cimitarra esta meten más. O el copesh. O como le se se llame. Mira, yo creo que como sugerencia y como mod hay que incrementar el número de animaciones sincronizadas. ¿Veis? Aquí hemos tenido una. Por ejemplo, lo habéis visto, ¿no? Pero claro, entre que hay pocas animaciones sincronizadas y que tienes que conseguir una que sea de que se maten. Mira, ahí ya hemos visto una. Por ejemplo, de la lanza. Pero vamos, que no es sencillo, ¿no? Porque tienes que conseguir justo encontrar esa animación y además el momento justo en que los descuartiza. Con lo cual, está muy bien. Está espectacular. Y cuando ponéis la cámara por aquí veréis escenas muy épicas y sangrientas. Pero creo que se podría aumentar el número de estas animaciones sincronizadas para conseguir sobre todo más descuartizaciones y tal, ¿no? A ver, fuera más espectacular en ese tema con las muertes. Pero desde luego está espectacular, ¿eh? O sea, está muy, muy bien hecho este... Este mod está muy... Bueno, este mod. Este DLC, perdón. Está muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. Vale. Vamos al centro. Tenemos que reventar esta partida ya. Reagrupamos a nosotros. Hostia, es tú que se me han quedado aquí los carros, tú. Se me hubieran olvidado. Qué cagada. Vale. Vamos con todo aquí. Entramos a por estos también. Estos otros en el centro. Las tropas que tenía la retaguardia eran las unidades de élite, ¿vale? Para dar una falsa sensación de que está empatada la cosa. Por aquí sí que tenemos algún problemilla. Vamos a traer a estos para que se coloquen aquí detrás. Necesito ayudar a mi general. Vale. Y mis unidades de cuerpo a cuerpo deberían llegar ahora a reventar esta melee. A ver. Reagrupar los proyectiles por aquí. Cuerpo a cuerpo ha llegado. Estos otros que entren. Estos por aquí también. Vale. Y los proyectiles aquí deberían hacer una masacre si lo monto bien. Me encanta lo de que fluya el agua ahí con la sangre. Eso me parece brutal. Imagináis un medieval 3, tío. Con estas cosas gráficas estaría guapísimo. Bueno, vale. Tenemos aquí nuestros proyectiles. Vamos allá. A darle caña al enemigo. Preparamos ahí las jabalinas y abrimos fuego contra enemigos desprevenidos que se las comen por la espalda. Esto debería ser una masacre. Y efectivamente lo es. Está palmando a toda velocidad. Nuestra general, a priori, no debería sufrir mayores daños. Estos por aquí. Vamos a mandarlos aquí al cuerpo a cuerpo. Estos los regrupo aquí en el centro. A ver si me los puedo traer para aquí. ¿Y esto les queda munición? No. Vamos al cuerpo a cuerpo. Nos lanzamos con todo aquí. Oye, las batallas han mejorado mucho, ¿eh? Me está sorprendiendo para bien. Es algo que no me había planteado mucho, la verdad. Pero ha mejorado. Ha mejorado mucho. Lo estoy notando muchísimo. Las batallas están más igualadas, son más lentas. Llevamos ya unos cuantos minutos de batalla. Tenemos ahí muy buenos efectos de sangre que le dan realismo. Los banners y tal que son un mod y la separación de unidades, que es otro mod. Son los que tengo puestos desde que sale el juego. Le dan un añadido ahí muy, muy, muy bueno estéticamente. Y a nivel de combate, porque las formaciones están aguantando. O sea, la patada es demasiado sangrienta igual. Bueno, las animaciones. Vamos a ver por aquí. Estos son lanceros contra lanceros. Aquí sí que tenemos de todo. Tenemos maceros y tal. Y estas unidades, ¿qué les pasa? A ver si nos vuelven. Se han demoralizado. Vamos a traerlas para acá. Vale, y todo esto que hemos traído lo necesito aquí para que apoye al general. Porque esta tía va a acabar palmando si no le enviamos refuerzos. Vamos allá con todo. Por aquí, ¿qué tal va la cosa? Los proyectiles los vamos a soltar para que rodeen. Vale, logramos ahí las cargas. Perfecto. Estas unidades deberían caer exterminadas. Y en esta zona, estos proyectiles, si me son obedientes, los puedo usar para rodear. Pero vamos, que la cosa ahora está pintando bastante bien porque los estamos empezando a demoralizar. Pues mira, yo creo que por 3€ merece la pena. Creo que merece la pena el DLC por 3€. Y es el único DLC de sangre en el que voy a decir esto. Porque deberían venir incluidos en el juego original. Y este también, en realidad. Lo que pasa es que aquí ha habido un trabajo más profundo de animaciones. Y es una pena que no se aprecie tanto. Porque he visto algunas, pero no las he logrado enfocar bien porque ocurren tan pocas que es difícil enseñarlas en pantalla. Pero están ahí todas las que hemos visto en el trailer. Lo cual está muy interesante a nivel de trabajo que se ha hecho en este aspecto. Y bueno, pues el resultado, la verdad, es que es bastante bueno y bastante espectacular. Chicos, creo que Faro se está redimiendo poquito a poco. Está haciendo un buen trabajo de crecer. Entre el precio reducido que le puso Creative Assembly, el nuevo DLC que le da jugabilidad y algunos mods que están sacando muy buenos. Creo que podemos tener un juego bastante decente. Bastante decente de Total War. A diferencia de Copia Pega del Troya que fue en el momento de su salida. Ahora está consiguiendo un poquito de personalidad propia. Y yo creo que es lo que necesita. En todo caso, chicos, espero que os haya volado el vídeo. Os animo a darle a like, a suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos y hasta luego.